Un abrazo de paz, un abrazo de celebración y alegría, y en formato vengo a la cárcel no, a celebrar, a celebrar, a celebrar. Estamos ahorita en la Cacha Clulara, con la actividad, tenemos 11 años haciendo esta cultura para la comunidad, para la comunidad. Y llevándole parte de la cultura venezolana a su descendiente, aquí tenemos invitados a acompañar a la comunidad, a acompañar a la fundación José y Mendoza, de Lara, Jumaco y Cota, de Tampoco y Candela, que son los que nos acompañan en el canto de San Francisco. En la cultura nuestra, afrodescendiente, lo celebramos porque fue la festividad de los negros, en que los negros, en el reducto sobre todo del Estado Miranda, en esas haciendas, frente al conquistador que fue tumbando toda su religiosidad, traída de África, quisieron volver a retomar lo suyo. Y hoy nosotros celebramos eso. Para nuestros niños es de capital importancia el rescate de nuestra cultura, aún para nosotros los adultos. Y a nivel de religiosidad en el cristianismo es que cada uno de nosotros nos podamos volcar en un San Juan Bautista. Pero por otro lado también tenemos todo el elemento cultural, la cultura entre nosotros, el valorar lo nuestro, el valorar la vida, el valorar el anuncio de buena noticia y el vernos como país unido a través de la fiesta del folclor, de la paz, de la alegría, que el aplauso sea para el pueblo que celebra realmente la vida y que sea especialmente para ese Estado Miranda y para cada rincón del país en esta festividad de la batalla de Carabobo también. Feliz día para todos nosotros y que Dios nos lleve a celebrar cada instante de la vida, ahora y siempre. Amén. Desde hace unos cuantos años se está acompañando, dirigiendo, aconsejándonos, enseñándonos en esta parranda de San Juan Bautista en la Caruseña. Que ya hoy, aquí en la Cloblada, cumple 11 años, que se dice fácil, pero nos hemos llevado unas cuantas luces, unos cuantos soles aquí, cuando no había techo en esta cancha. Que celebramos en comunidad y compañerismo de todas las personas, de todos los sectores de la caruseña, también danzas para allí, cada día aniversario 16 años del Ministerio de Cultura, aquí en Barquisimeto y en todos los estados que hemos visto. Nosotros tenemos todo lo que es la parte tradicional, nacionalista, coropo, todo lo que es tambores, y siempre celebramos también el 13 de junio, que es el día de San Antonio, también lo celebramos en nuestra comunidad del Caribe. Bueno, de verdad estamos muy alegres, pidiéndole a nuestro San Juan Bautista, que sigamos adelante con nuestra cultura, con todas las personas que son cultores, de todas las personas que desde los años más atrás hemos traído esto, y cada día los niños y niños se formen mejor en las escuelas de San Antonio. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 y hasta la iglesia le va a llegar y hasta la iglesia le va a llegar yo le voy a hacer una sala con la piedrita del río con la piedrita del río ¡Auah! y hasta la iglesia le va a llegar salida 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 ¡Miren de la caridad! 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 funcionando. Si empezamos desde el momento en que estamos acá, estamos celebrando el Día de San Juan, nos preguntaban qué baile estábamos haciendo, le demostramos que bueno, que trabajamos con las banderas y los paños, que es lo típico, lo que se le acostumbra usar, que los elementos que acostumbramos usar para bailar la San Juan. Este año cumplimos nuestro quinto aniversario, estaremos celebrando esperamos en el Teatro Juárez y haciendo una actividad comunitaria en José Gregorio Hernández, donde acostumbramos, funcionamos por lo general de forma autogestionaria y creyendo como muchas, ya lo estamos haciendo en el arte como medio para la transformación, especialmente desde el área de la danza, que es lo que venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo, tratando de que bueno, de que los chamitos no estén viendo televisión, perdiendo el tiempo, viendo patitos feos, sino que más bien se incluya en este arte tan bonito que es la danza en tal caso, y hemos practicado muchas otras cosas más, todo lo que sea netamente humano y sensibilizador.